¡Está sucia la cámara! ¡Tarararana! ¡Tarararacaracha! ¡Eh! ¡Ahora! ¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Hoy os traigo mi vídeo favorito del año, mi vídeo favorito porque no tengo más, de material escolar. ¡No! Bueno, por fin tengo en casa casi todo el material escolar que he comprado para este curso y tengo mucha emoción por enseñaroslo. Por fin tengo en casa también el material escolar que he comprado para vosotros y para el sorteo que se pondrá en activo mañana. Mañana subiré un vídeo enseñando el material escolar que he comprado exclusivamente para vosotros y en ese vídeo podréis empezar a participar en el sorteo. Y pues vamos a empezar y os voy a enseñar lo que me he comprado yo porque estoy muy emocionada, es que me encanta. ¿Qué tal? Así. ¡Tararán! Recordaros que yo estoy estudiando la carrera de Bellas Artes porque no se estudia mucho, no tenemos archivadores sino que tenemos reglas, tenemos compases, tenemos, yo que sé, tablas de corte. Así que vamos a empezar por las cositas que me he pedido de Amazon. Tengo de muchas tiendas, ya aviso, voy a dejar abajo los links que me sean posibles. Hay cosas que he comprado en chino si no hay link. Lo primero que me compré fue estos rotuladores de Tombow que ahora os pondré un plano un poquito mejor porque hasta aquí no se ve, lo que digo en todos los vídeos. Y me he tenido que comprar dos porque en Amazon nada más que me dejaban comprarme dos. ¿Y por qué me he comprado estos rotuladores? Porque estos rotuladores son para hacer lettering, mi gente. Pero me lo he comprado porque este año voy a retomar un hábito que yo tenía y que perdí y que he hecho mucho de menos. Y ese hábito es hacer bullet journal. Creo que es la cosa que más ilusión me hace del haul. Voy a retomar el bullet journal, el lettering y toda la metodología de organización súper buena que se tiene con esto. Así que cuando me llegó estaba deseosa por abrirlo porque soy consciente de que dentro tiene tanto pegatinas como plantillas y tiene de todo. Es grande. Yo lo quería un poco más grande de tamaño medio folio pero creía que había pedido un medio folio y luego me llegó y descubrí que no, que es más grande. Bueno, ya podéis ver que es más grande que un medio folio, no es más grande que mi cabeza. Así que estoy muy contenta y estaba deseando abrirlo pero no podía abrirlo sin vosotros porque eso es traición. Así que ahora os pongo el plano abriéndolo. 3, 2, 1, ya. Bueno, ya están bien. También estuve hablando con una veterana que ha estado en tercero antes que yo claramente y me ha contado que en dibujo técnico es importante tener minas de colores para hacer el dibujo técnico y no equivocarte con las líneas y no sé qué. Entonces he comprado minas de colores, he comprado un paquete de 0,7 y dos paquetes de 0,5. Básicamente he comprado tantas minas porque sé que el dibujo técnico se me da muy, 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 muy mal porque ya lo he dado y he suspendido. Así que tengo un montón de minas. Soy consciente de que me he pasado, pero me he comprado seis portaminas de seis colores diferentes porque considero que estar cambiándole la mina a un solo portaminas 17 veces por hora no es rentable. Entonces me he comprado seis portaminas a juego con los seis colores que me vienen incluidos en el pack de minas de colores. Es que si no lo hacía así no sabía cómo iba a sobrevivir yo a esa asignatura. Otra cosa súper interesante que me he comprado para esa asignatura es esto. Curiosamente esto que es de Primark es una funda para un laptop, que es un portátil, pero me la he comprado porque es tamaño A3, no la he abierto, os lo prometo que no. Me he esperado a vosotros, es que me cago, de verdad. Va con cierre por imán. Me viene perfecto porque las láminas de dibujo técnico también son en A3 y yo quería una carpeta que fuera un poquito más estética porque las carpetas que tenemos en Bellas Artes son todas negras y feas. Que hablando de carpetas negras y feas, sé que tenemos más asignaturas y que no todos los papeles me van a caber en esa carpeta que me he comprado, así que he comprado una negra y feas, como os digo. Huele a plástico este apartado precisamente, es para dibujos. Y luego aquí me compré esta específicamente porque tiene unos bolsillos en los que yo puedo separar las láminas. Y aparte aquí me cabe esta. Que sé que es una tontería porque me he comprado esta chula para meterla dentro de la feas. Cuando yo saqué mi carpeta bonita en clase con mis láminas, minas, o sea tal cual, solo son minas, así que no sé qué más queréis que os diga, son de 0,5 del chino. Yo tengo una taquilla, me he comprado esto, es un candado en forma de corazón, el cual si queréis que sea honesto no puedo abrirlo. O sea yo de verdad que no, pero es muy bonito, pero no lo puedo abrir. Vale, la gema editora os dice, he conseguido abrir el candado. Más cosas de bella arte, muy graciosas, pues pinceles, que son del chino, sí. Pero siempre tienes que dar una oportunidad a los pinceles del chino porque en esta carrera he aprendido que lo barato, a veces, solo a veces, puede funcionar bien. Si le quitas todos los pelos, le tiras fuerte y le quitas todos los pelos que se caen, lo que sobra, lo que se queda pegado, es bueno. Bueno, respecto al bullet journal, también me he comprado en Tiger, porque no podía estarme quieta y no comprármelo, unas pegatinitas que están diseñadas literalmente para ponerlas en el bullet journal. Pone bullet planner sticker y ahora os pondré un plano de lo que hay dentro porque no lo he visto. Porque os soy fiel, os soy la persona más fiel que vais a encontrar en vuestra vida. De verdad que no lo he abierto. O sea, me lo he comprado a ciega. Por vosotros. Para dibujo técnico, aparte de comprar esas carpetas que os he dicho, me he comprado un compás que tenía que ser rosa. Si no era rosa, suspendía. Y unas reglas que también tenían que ser rosas. ¡Cállate! No me lo digas. Aparte, he comprado estos bolígrafos que los uso muchísimo. Son Micron. Los uso un montón para todo. O sea, para las ilustraciones, para las agendas normales. No hace falta que sean bullet journal. También las utilizo para el bullet journal, las utilizo para dibujo. Las utilizaré probablemente para dibujo técnico. Y como tenía gastados, o casi gastados todos los que tenía, pues me he comprado el paquete más grande que hay, que es de 6. Son como rotuladores de punta fina, como los que venden Estabilo. Pero son negros. Que también tengo los de punta fina. De hecho, los estoy viendo desde aquí. Os tendría que enseñar algún día el material escolar que tengo yo en mi casa. Os voy a hacer unos planos para que veáis todo el material que tengo. Tengo rotuladores, tengo Estabilo, tengo subrayadores, tengo rotuladores de alcohol. Otra cosa que me he comprado, muy simple, la verdad, era fiso, porque en mi casa desaparece el fiso. Vale, ha habido cambio de plano porque se me ha acabado de tirar la cámara y he tenido que empezar a grabar otra vez. Otra cosa que he comprado, muy frecuente en mi compra de material escolar de todos los años para Bellas Artes, es un Sketchbook. De la marca Art Creation, que es mi marca favorita para Sketchbook. Aguanta de todo menos óleo. Aunque también le he metido óleo y no ha pasado, ¿no? Bueno, otra cosa que he comprado por pura impulsividad son dos bolsos. Este es de color así como turquesa y es acolchado. Está súper guay. Y luego, como os enseñé en el haul de Shane, que lo tenéis por aquí, compré este otro bolso que es bastante parecido al anterior, pero en este caso es de color negro. Es bastante amplio también, tiene un bolsillo interior, de hecho incluye un estuche. Lo dije también en el haul. Y es espectacular y me encanta. Y como penúltima cosa, esto. Os pensaréis de verdad que no me lo voy a llevar a la universidad, pero sí me lo voy a llevar. Tengo que meter todos mis óleos y todo mi material de pintura en esta cajita. La he comprado rosa porque me la voy a llevar a la universidad, de verdad, no es broma. Sé que es un poco ridículo que debería llevarlo en un bolso o cualquier cosa, pero es que estoy acostumbrada a meter pintura ahí y si ya hay veces que con acrílico se me ha manchado, imagínate con óleo. Para mi habitación he comprado esta tabla de corte enorme para ponerla en mi escritorio porque tengo el escritorio hecho una patofia de tanto colorear, de tanto darle con la gubia de grabado. Me he llevado medio escritorio para adelante ya, se le han caído cosas encima y se han hecho bollados. Así que voy a poner una tabla de corte y arreando. Y por último he comprado este organizador para ponerlo encima de mi estantería, donde voy a meter clips, algunos rotuladores, que aunque parezca que no, mira qué largo es. Es enorme. Me cabe perfectamente en la estantería, no sobrejale, es... Y ya por último os voy a enseñar unas cositas que he pedido en Aliexperes, pero no me han llegado tiempo para enseñarlas en el vídeo. Y son dos estuches que me han salido súper baratos por ser un nuevo usuario y una especie de vaso termo que me he comprado para llevarme el matcha porque muchas veces desayuno en la facultad y no tienen matcha y tampoco tienen leche vegetal, así que me lo llevo yo y me lo bebo. Y ya por último me compré también unos stickers, creo que también para el bullet journal o para decorar una carpeta y un tupper para llevarme la comida a clase cuando me quede a comer porque me suelo quedar bastante. Cuando tengo mucho trabajo me quedo en la facultad por la tarde y como doy clase por la mañana también me quedo a comer y me quedo por la tarde. La vida del artista. Así que ya está todo. Vamos a despedirnos. Bueno chicos, espero que os haya gustado un montón el vídeo. Ya sabéis que mañana tenéis el haul de lo que he comprado para vosotros y para el sorteo y mañana comienza el sorteo. Así que estad muy atentos, ved el vídeo de mañana para ver si os interesa participar que ya os digo yo que sí os va a interesar. Y pues un besito muy grande. Muchas gracias por haber visto el vídeo y que empecéis con muy bien el curso nuevo. Hola, yo.